En Alsan, Maribel Ortiz y Sergio González, mucho amor Gabriel Cerdas, en la ferretería y el minero Cuando tenga que andar el camino sin sentir tu mano Y ya no puedo ofrecerte mi hombro cuando estés llorando Cuando mi frase es de amor ya no quieras oír Ese día brotará mi llanto y lloraré por ti Cuando tenga que mirar las flores y su colorido Porque tenga que mirarte solo como un buen amigo Cuando me digas amor que te quieres ir Ese día brotará mi llanto y lloraré por ti Lloraré cuando te vea partir y yo no exista en ti Lloraré cuando te vea soñar muy bien con otro amor Lloraré cuando con tu equipaje muera mi ilusión Lloraré porque yo estoy seguro Que sin ti se acabará mi mundo y lloraré Que sin ti se acabará mi mundo y lloraré En Medellín, Melisa, Jeremy y Delcio Las razones de mi compadre Efraín Laura, Erika y Luna del Mar Las consentidas de Ropito Y en Acandí, el popular Cuerpillo y Carlos Navarro Cuando no pueda tenerte, nena alegre entre mis brazos Porque busqué tu mirada tierna y no me estés mirando Cuando en tu corazón bello no pueda vivir Ese día brotará mi llanto y lloraré por ti Cuando tenga que mirar la luna y ya no estés conmigo Y buscar figuras en las nubes sin ningún sentido Cuando a nuestro amor hermoso le llegue su fin Ese día brotará mi llanto y lloraré por ti Ese día brotará mi llanto y lloraré por ti Lloraré Lloraré cuando te vea partir y yo no exista en ti En ti, en ti Lloraré cuando te vea soñar muy bien con otro amor Amor Lloraré cuando apunto a equipar de manera mi ilusión Lloraré porque yo estoy seguro Que sin ti se acabará mi mundo y lloraré Que sin ti se acabará mi mundo y lloraré Que sin ti se acabará mi mundo Lloraré Lloraré cuando te vea soñar muy bien con otro amor Lloraré cuando te vea soñar muy bien con otro amor